Ahora sí me voy. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? Es una alfombra mágica. Es... es preciosa. ¿Te... te gustaría subir y dar un paseo? Podríamos salir del palacio, ver el mundo. ¿Es segura? Claro, ¿confías en mí? ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí. Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven, princesa, y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven, princesa, y déjate llevar Un mundo ideal, un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Hacia un nuevo amanecer Para las dos Para las dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí ¿Es todo tan mágico? Sí